¿Sabe usted cómo se calcula el PIB de un país? Pues dinero se lo explica en este video. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, calcula cada trimestre el crecimiento del PIB de Colombia y, al finalizar cada año, dos meses después, publica el resultado total. Para hacerlo, calculan primero la producción y los bienes que importa el país, es decir, la oferta que hay. Por el otro lado, calculan cuántos bienes consumen los hogares, las empresas y el gobierno durante el mismo periodo de tiempo, es decir, la demanda. Ambas variables deben arrojar el mismo resultado, es decir, que la oferta y la demanda deben estar en equilibrio. Dicho cálculo arroja como resultado el crecimiento nominal de la economía y, si a esto se le restan los precios de los bienes que se consumieron durante el año, se obtiene el crecimiento real de la economía. El cálculo de la oferta está dividido en varios sectores productivos que tiene el país. Estos son agricultura, sistema financiero, servicios, comunicaciones, almacenamiento y transporte, comercio y restaurantes, minas y canteras, agua y energía, construcción y manufacturas. Cada uno de estos sectores tiene un método de cálculo y hace un aporte específico al PIB que está determinado según su valor. Agricultura fue el sector de mayor crecimiento durante el 2017 con un registro de 4,9%. En este caso, el cálculo se hace con la producción efectiva que equivale a las cosechas recogidas durante todo el año. La razón es que no todos los cultivos se siembran en el mismo momento ni toman el mismo tiempo en madurar. Por otro lado, el cálculo del gasto de consumo final se hace teniendo en cuenta el consumo de bienes que se realizó durante todo el año, que a su vez está determinado por los presupuestos que realizaron las empresas y el gobierno, la calidad de vida de los hogares y los movimientos del comercio en el país. Además, se calculan series desestacionalizadas para eliminar los efectos que tienen momentos transitorios del año, por ejemplo, el incremento del consumo por la temporada de Navidad en diciembre o las vacaciones de junio y julio. Es así como el DANE logró determinar que en el 2017 la economía del país creció 1,8% con respecto al 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!